Cigarro chanca huahuayquita Y con la panita chico Ay chico, ay chico, ay chico Ella es borracho y churiquita Manama, manama, monala de Yo soy la cara huahuayquita Manama, manama, cosa de mí Chugará, ñunchuriquita Ay 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 Yo quiero un bailecito de los caballeros Siguele subiendo por favor, sígueme Un bailecito chico, ahí en el último lugar Eso, eso, eso ¿Cómo dice? Corriendo, corriendo, no Apúntale, apúntale Ay Dios mío, se armó, se armó Más fuerte, más fuerte Otra vez Oh my God Yo no sé qué habrán dicho ahorita Vamos a descifrar cada una de las palabras Esta canción preciosa Que todo el mundo ya la tiene en la mente, en el corazón Porque es de nuestra compositora De la primera dama del folclor De la primera dama del folclor, señores Fuertes los aplausos para Samantha ¡Arte! Nosotros estamos felices Están emocionados El día de hoy El día de hoy El día de hoy Bienvenido Para ella Samantha ¿Cómo estamos? Amiga linda Bienvenida ¿Qué tal? Así es Así es Muy buenos días Shailita Para mí es una alegría De estar en tu bonito programa De veros Gracias a ti Por esta preferencia Por esta exclusividad Que nos das acá del programa Seguimos nosotros Tu carrera musical imparable Una trayectoria pues impecable De canciones De composiciones Y justamente Hemos elegido este fondito musical Quechita Que nos encanta Que es de tu propia composición Es así, Samantha Así es, Sheila Este tema Cutichicui Este de nuestra Composición original Eso Y también Por supuesto Ya se viene En castellano Estamos traduciendo Para el público Que algunos No entienden No entienden Claro Así es Nos adelantas un poquito Más o menos el significado ¿Qué significa? ¿Qué dicen cada una de las letras De esta canción? ¿Sí? A ver, se trata De una pareja A veces normalmente Cuando ya conviven O años de casado O este A veces los esposos O la esposa Se cansa, ¿no? Ajá Se cansa Ella se aburre de la misma cara ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, de razón! Yo les estoy haciendo barra Ellos Y ellos me estaban diciendo Así, así ¡Dios mío! La misma cosa Todos los días Entonces ¡Oh! ¡Wow! Entonces a la suegra le dice Suegrita, te devuelvo a tu hija O al suegro ¡Ah, mira! Te devuelvo a tu hijo ¿Pero qué le dice la suegra? Producto usado y a hierro No se devuelve Le dice así Igual lo tiene que recibir Como toda madre Muerte los aplausos por favor ¿Ah? Siempre esta música Estamos acompañado de su picardía De carisma De Samantha Arce Y aparte de este tema musical Hay otras composiciones más también Samantha Así es, tenemos como el tema Mi madre Ajá También todo el pueblo sabe Ajá Muchos más Podemos cantar un poquito De esas dos canciones de más A capela ¿Puede ser? ¿Sí? A ver Podría ser Por favor Nos acompañan con la palmita chica Por favor Los mercurios Ahí estamos Todo el pueblo sabe que lloro por ti ¡Ay, qué lindo! Toda la gente sabe que sufro por ti Pobre mi corazoncito cansado de sufrir Si algo me sucede culpable serás tú ¡Ay, qué lindo! Pobre mis ojitos cansado de llorar Si algo me sucede culpable serás tú ¡Eso! Que venga por favor todos los licores El vino, el champán, el whisky, el ron, el pico, el calientito Amiga, qué linda canción de verdad A veces nosotros escuchamos y me incluyo también Escucho diversas canciones como este tema Y ahora esta canción Lo he escuchado yo en diferentes artistas Pero no sabemos de quién se trata, de qué compositora se trata Fuerte los aplausos por favor para Samantha Que nos deja cada uno de los temas musicales en cada uno de los corazones Unita más chicos a capela Pidan pues entonces otra, otra, otra Vamos Samantha, unita más por favor A ver Eh, Tuquito Vamos, dale, dale A toda la gente linda que le gusta Ajá Ay, Tuquito, Tuquito Tuquito de las alturas Ay, Tuquito, Tuquito Tuquito de las alturas Tú no más estás sabiendo La vida que voy pasando Tú no más estás sabiendo La vida que voy pasando Ay, amiga, eso Ese sentimiento incomparable, inigualable, señores Samantha Arce Y ahora para todos nuestros amigos también activado en estos instantes En la plataforma, señores, en todas En el Facebook, en el canal de YouTube ¿Cómo te ubicamos, Samantha? Así como Samantha Arce, ¿verdad? Completo Así es, Chaelita Como Samantha Arce Nos puede agregar a nuestra página web También en los YouTube, Facebook Como Samantha Arce En esta oportunidad, disfrutando de las primicias, señores Un adelanto a lo que será esta reciente producción ¿No es así, Samantha? Así es, Chaelita Hoy día presentamos dos de las primicias Que ya salen calientitas para todos ustedes Chachao está que quema, dicen por acá Vamos entonces a disfrutar Pero antes, por favor El número de placa, número de contrato ¿A qué número marcamos, Samantha? Así es, al 987053379 O al 941-874474 Muy bien, puértanos aplausos por favor Para Samantha Arce, nos quedamos en este bloque especial con ella Y ahora, esta canción, ¿qué dice? Putichicuy Pero lo decimos en corito a todos ¡Dice el tema! Putichicuy Ahora te devuelvo porque ya te he usado, ya te he gastado Suegra, llévatelo Vamos adelante, aquí Sheila Damas y sus invitados Samantha Arce para ustedes Lo quiere ir, dice por acá Vamos adelante, chicos Dios mío Cantauta Cantautora por excelencia Samantha Arce Nuestra primera dama del folklore Y su tema original, Crutichitcuy Para Sheila Dama y sus invitados Cotechicoy, cotechicoy, cigarro chanca, guau, guay, guita Cotechicoy, cotechicoy, ella es borracho, churiquita Manapa, manapa, mona y la decho, soy la cara, guau, guay, guita Manapa, manapa, gusta y la decho, un araño, churiquita Cotechicoy, cotechicoy, tanara, guau, guay, guita Cotechicoy, cotechicoy, maleta, ño, ño, churiquita Manapa, manapa, mona y la decho, arpa, chanca, guau, guay, guita Manapa, manapa, gustan y la decho, machu, masiqui, churiquita Y ahora que dice la mujer es ahora Ya vamos a montarse Siempre con los mercurios del Perú Y apunta la placa Sheila Dama Y sus invitados Coteche coi, coteche coi Saco largo guaguayita Coteche coi, coteche coi Tu bota es un cachuriquita Manapa, manapa, munalare Chumita, ganyo guaguayita Manapa, manapa, gusayare Ganyo, ganyo, churiquita Coteche coi, coteche coi Tu bota es un cachuriquita Coteche coi, coteche coi Tu bota es un cachuriquita Manapa, manapa, munalare Chumita, ganyo, chumita, ganyo, chumita Manapa, manapa, munalare Que la cacharragua guaguayita Y ya no la quiero, chumita Llévate a tu hija Prefiere estar solito y feliz Vamos Mercurio en el Perú Siempre con Samantha Arce Chumita, chumita, ganyo, chumita Y bailamos todos a ver Vamos Samantha Vamos a bailar Hoy con Sheila Damas Y sus invitados Con esta linda canción Original de nuestra Samantha Arce ¡Apunta la placa! ¡Apunta la placa! ¡Apunta la placa! ¡Apunta la placa! Parece, no pasa A ver Tres Zorras Por los Mercurios del Perú IJIT 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 Y una más fuerte Para Samantha Arce IJIT ¡Apunta la placa! ¡Qué linda! Amiga, dile ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Samantha, muchas gracias De verdad Esperemos que sea la primera De muchas visitas bienvenida una vez más acá a la capital acá al programa, Sheila, damas invitados queremos desear de lo mejor todos los éxitos y ahora que se viene una temporada maravillosa en Huancay en Huancabelica, sabemos que estarás presente en cada uno de los eventos mega eventos, muchas gracias y éxito para Samantha Arce por favor, eso aplauso, gracias amiga muchísimas gracias de igual manera, Sheila, feliz y contenta me voy de aquí y agradecer a todo el público maravilloso que nos viene respaldando en diferentes presentaciones feliz y contenta mil veces mis agradecimientos a cada uno de ustedes, amigos muchísimas gracias gracias a ti preciosa, y algo chiquito que remarcar también quiero resaltar del tema Cutichicuy que muchos artistas lo cantan lo interpretan, lo han grabado por un detallito especial hay que de repente darle el cariño correspondiente o la mención correspondiente a la compositora que en esta oportunidad es Samantha Arce ¿no es así, Samantha? de repente un jaloncito o un llamadito de repente de atención a los artistas ¿no es así? Así es, Sheila Angelita únicamente suplicarle a nuestros compañeros artistas que nos consideren las autorías pueden cantar tocar eso no se prohíbe efectivamente pero de todas maneras considerando reconociendo a los compositores ¿no? el talento de los compositores señores llega esta oportunidad de nuestra Samantha Arce gracias preciosa gracias chicos con las manos arriba nos despedimos su gasta luego y cerramos con broche de oro con esta canción ¿qué dice? yo soy tu esposa así que respétame escuchaste yo soy la firme dice ¿no? adelante vamos a mandarte gracias gracias Mercurio del Perú gracias apunta la placa de la dama invitada Samantha señoras y señores aquí ha estado esta primera dama del folclor Samantha Arce y esta bonita primicia primicia para Sheida damas y sus invitados apunta la placa no soy tu muchacha no menos tu empleada no soy tu muchacha no menos tu empleada para que me trates como tu esclava no soy tu muchacha no menos tu empleada no soy tu muchacha Para que me trates como tu esclava Es lo que te pasa, cara, yo no te soporto Es lo que me pasa, cara, yo soy tu esposa Es lo que me pasa, cara, yo no te soporto Es lo que me pasa, cara, yo soy tu esposa ¡Ay Samantha, Samantha! Y este canto para todas las mujeres oprimidas ¡Vamos Mercurios en Perú! Hoy con Sheila Damas y sus invitados Te vas a la calle buscando mujeres, te vas a la fiesta buscando mujeres Tres de la mañana regresa borracho, sin ningún motivo me andas al lado Te vas a la calle buscando mujeres, te vas a la fiesta buscando mujeres Tres de la mañana regresa borracho, sin ningún motivo me buscas problemas ¿Qué es lo que te pasa, carajo? Ya no te soporto ¿Qué es lo que te pasa, carajo? Yo soy tu esposa ¿Qué es lo que te pasa, carajo? Yo no te soporto ¿Qué es lo que te pasa, carajo? Yo soy tu esposa Y cantemos y bailemos todos Ay, Samantha, Samantha, Julieta, por tema Hoy te pido perdón, te juro que será diferente a partir de hoy Bailemos, Samantha, a veces ¿De qué manera debo complacerte? ¿Cómo carajo debo de ser yo? ¿Para qué me trate como tu esposa? ¿Para qué me trate como me merezco? ¿De qué manera debo complacerte? ¿Cómo carajo debo de ser yo? ¿Para qué me trate como tu esposa? ¿Para qué me trate como me merezco? El problema no eres tú Samantha, el problema soy yo Perdóname mamacita linda, y vivamos de vistes para siempre El problema no eres tú Perdóname mamacita linda, y vivamos de vistes para siempre